¡Cumbia! ¡Vamos por las palmas arriba! ¡Alegría, alegría! ¡A tu corazón! ¡Porque hoy se nota que no me querés! ¡Se nota que ya no hay amor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Acobre la cola! ¡Las manos en arriba! ¡Siempre! ¡Ahora yo! ¡Aprovecho la ocasión! ¡Esa chica viene a mí! ¡A mi coche va a subir! Me daría tal Si te vienes Que no puedo ni mirar Y que es lo que es Yo por completo En este cincrono de los dos